Un total de 463 centros educativos que imparten en Extremadura enseñanzas de educación infantil y primaria, lo que supone el 98% del total sostenido con fondos públicos, participarán en el próximo curso en el programa de actividades formativas complementarias, tal y como han solicitado a la Administración Educativa. El catálogo de actividades para el curso 2012-2013 incluye un total de 14 modalidades. Ajedrez, educación física y deportiva, refuerzo de las destrezas instrumentales, fomento de la lectura, francés, inglés, portugués, iniciativa emprendedora, inteligencia emocional, música, manualidades, psicomotricidad, teatro y tecnologías de la información y la comunicación. La Consejería de Educación y Cultura, tal y como anunció, analizará la demanda de las distintas actividades formativas por parte del alumnado con el objetivo de priorizar aquellas que tienen una mayor acogida. Un estudio que se está realizando en base a los datos facilitados por los centros que impartieron estos talleres el pasado curso escolar, en el que se fija un orden de preferencias en relación al número e interés del alumnado. Por otro lado, la Consejería aún estudia el proceso de asignación de los monitores a tenor de la sentencia 280-2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por la que se reconoce a un trabajador de actividades formativas complementarias la condición de indefinido a tiempo parcial. Por este motivo, se ha descartado la opción de realizar la convocatoria de selección de monitores para el curso 2012-2013. En su lugar, se hará un llamamiento a aquellos monitores que trabajaron en el curso 2011-2012.